¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Kia? ¿No ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu. Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kia. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos, como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¡Cuéntamela, Kia, por favor! La sirenita Hace mucho tiempo, había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas. Todas ellas eran muy hermosas, pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil, grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad, su abuela la llamó a su habitación. Ven aquí, querida. ¡Hoy estás cumpliendo quince! Y de ahora en adelante, puedes ir al mundo de arriba. Solo recuerda, la gente de arriba es muy diferente a nosotros. No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que ve allá arriba. Esa noche, la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara, la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. A bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. No podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres, incluido el príncipe, cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme. No te preocupes, estás a salvo. Abre tus ojos. Pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda, volvió al lugar donde estaba el príncipe. Ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. Tú salvaste mi vida. Gracias. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita. Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo, niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él, tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo. Incluso más que a sus propios padres. Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás sabía un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres, podrás estar con él para siempre. De no ser así, morirás y te convertirás en espuma del mar. Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz. Pero, sin mi voz, ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. Ahora ve. En un instante, la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. Esto le causó dolor, pero no podía ni siquiera gritar, porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo, la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro. Pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita, porque no sabían quién era ella, y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso. Así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo, comenzó a sonar música. Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile, la sirenita comenzó a bailar. ¡Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso! Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración. ¡Oh, es una bailarina! ¡Déjame llevarla a la corte! Cuando la sirenita llegó a la corte real, ella vio que la celebración era por la boda del príncipe. La sirenita tenía el corazón roto. Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella. Y así, ella bailó una hermosa danza para la familia real. Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella. ¡Hola, joven chica! ¡Te he visto en mis sueños! ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar. Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo. Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder. Perdóname. Creo que estoy confundido entre tú y alguien más. Pero, por favor, acompáñanos. El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda. Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie. La princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella. Sé que tú salvaste al príncipe aquel día. Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida. Por favor, quédate con nosotros. La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos. Ella decidió no seguir más al príncipe. Él pertenecía a otra mujer. A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir, ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día. Se acercaba la noche. El segundo atardecer estaba por ocurrir. La sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar. Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa, escuchó algunas voces detrás de ella. Se dio la vuelta para mirar. Sus hermanas estaban allí en el agua. Pero todas tenían el cabello muy corto ahora, en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes. Hermanas, ¿qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja a cambio de nuestro cabello. ¡Nos dio este cuchillo! Si apuñalas al príncipe en el corazón antes de la puesta del sol, ¡te salvarás! Dándole el cuchillo a la hermana menor, todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo. La sirenita se quedó allí, sosteniendo el cuchillo contra su corazón. Miró a los recién casados una vez más. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando el sol se puso, lanzó el cuchillo al mar. ¡Adiós, mi amor! Y así, para la felicidad de su amado príncipe, la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma. ¡Kia, esa es una hermosa historia! ¡Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe! ¡Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo! ¡Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito! ¡También te quiero, mi querida hermana Kia! Los animales tienen una vida fácil, Kia. Sin escuela, sin reglas, sin tareas. ¿De qué tienen que preocuparse? Todo el mundo tiene problemas, Tofu. Déjame contarte la historia de Pulgarcita. Pulgarcita Hace mucho tiempo, vivía una mujer sola en una aldea lejana. Se quedó muy sola después de que su esposo muriera. Siempre quiso tener un hijo, pero... ¡Ah! Nunca tuvo uno. Un día... fue a ver a su amiga, fue a ver a su amiga, que era una bruja. La bruja le dio un grano de cebada y le dijo que fuera a casa y lo plantara. La mujer hizo lo que le dijeron. A la mañana siguiente, una hermosa planta creció de la semilla. Tenía una adorable flor que parecía un tulipán. La mujer nunca había visto una flor como esa y estaba hipnotizada con su belleza. Gentilmente besó uno de sus pétalos y cuando lo hizo, la flor se abrió. Dentro, había una hermosa niñita, no más grande que el pulgar de la mujer. La mujer se enamoró instantáneamente de ella y la llamó Pulgarcita. Pulgarcita alejó la soledad de la mujer. En el día, le contaba historias y hablaba con ella. A veces, le hacía Pulgarcita un bote de pétalos de tulipán, que ella ponía en un plato lleno de agua. En la noche, Pulgarcita dormía en una cama hecha de cáscara de nuez y un pétalo de rosa como manta. Una noche, mientras dormía, una rana llegó a su ventana y la vio. pensó para sí. ¡Qué hermosa chica! Sería una adorable esposa para mi hijo. Así que agarró a Pulgarcita y se fue a su casa. Cuando su hijo vio a su futura esposa, estaba muy feliz. Es hermosa, padre. Me casaré con ella, pero primero quiero construirle una hermosa casa. Bien, hijo. La pondré en el lirio de agua en la mitad del estanque hasta entonces. De esa manera, ella no podrá escaparse. Y así, la rana puso a Pulgarcita en la mitad del estanque, en una hoja del lirio de agua. Pulgarcita trató de escapar de su nueva casa, pero como no pudo, rompió a llorar. Dos pececitos estaban sentados bajo la misma hoja y la escucharon llorar. Le preguntaron por sus problemas y cuando ella les contó, decidieron ayudarla. Mordieron el tallo del lirio, que pronto se rompió y se fue flotando con Pulgarcita. Justo cuando Pulgarcita pensó que era libre, un escarabajo bajó y se la llevó lejos a su casa. Llamó a sus amigos para presentarles a su linda prisionera. Pero los amigos del escarabajo le dijeron que era muy diferente a ellos y que no pertenecía a ese lugar. Estoy de acuerdo, creo que debo dejarla ir. Y entonces la dejó caer entre la hierba y las flores. Pulgarcita estaba feliz de estar libre de sus captores. Sin embargo, todavía no sabía dónde estaba su casa. Pasó muchos días en la hierba y entre las flores. Comía el polen de las flores y bebía el rocío de las hojas. Un día mientras estaba caminando tropezó con una pequeña casa hecha de barro. Tenía una extraña entrada redonda. Fue allí y tocó la puerta. Un ratón la abrió. ¡Oh! ¡Hola! ¿No hace mucho frío allá afuera para ti? ¡Entra, por favor! ¡Muchas gracias! Una vez Pulgarcita se sintió cómoda en la casa del ratón, él le preguntó quién era. Pulgarcita le contó toda su historia. ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes, puedes quedarte aquí tanto como quieras. Así que Pulgarcita se quedó en su nuevo hogar. Para ayudar en las tareas de casa, cocinaría para el ratón y le contaría historias. Luego de unos días, el ratón dijo que había invitado a alguien. ¡Él es el ratón más rico de toda esta tierra! ¡Es un muy buen amigo mío! Esa noche, el amigo del ratón vino a cenar. Todos hablaron y pasaron un muy buen rato. Durante el transcurso de la cena, el amigo se enamoró de Pulgarcita y declaró que se casaría con ella. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurría. Cuando el amigo ofreció mostrarle su hogar, ella aceptó visitar su casa y los tres se fueron juntos. en el camino entraron a un túnel. Allí encontraron una golondena herida tirada en el suelo Y el amigo del ratón la pateó y rudamente dijo ¡Se lo merece! ¿Qué está haciendo en el túnel? Debió haberse quedado en el aire Pulgarcita estaba sorprendida de ver que alguien podría tratar a otro así Sin ser vista por los ratones, se alejó de allí Cuando estuvo segura de que los ratones se habían ido Volvió para atender a la golondrina Se hizo cargo de ella Hasta que pudo volar de nuevo Llegó la primavera y en ese momento la golondrina voló otra vez Le dijo a Pulgarcita ¡Debo unirme a mi familia y amigos! ¡Ellos han volado a un lugar más cálido! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Ven conmigo! Pero Pulgarcita ya había tenido suficientes aventuras Y no quiso ir a ningún otro lugar Así que la golondrina se fue volando Habían pasado unos meses Cuando el amigo del ratón enamorado de Pulgarcita La encontró de nuevo Pulgarcita sabía que no había escapatoria para ella Así que le preguntó Si podía pasar un día más afuera Al aire libre Antes de tener que pasar el resto de su vida Viviendo debajo de la tierra con él Mientras recorría los campos abiertos por última vez Escuchó una voz familiar ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡A donde tu espíritu siempre, siempre será libre! Pulgarcita vio a su vieja amiga Que había regresado por ella Esta vez aceptó y saltó a la espalda de la golondrina Y se fueron Volaron sobre tierra y agua Y campos verdes Cuando llegaron a la tierra de las flores La golondrina La golondrina posó a Pulgarcita En un hermoso pétalo de flor Este es el reino de las flores Y ese es su rey Pulgarcita vio a un joven y apuesto rey Con hermosas alas Estaba rodeado de hermosas flores Tan pronto como lo vio Ella quiso que ese fuera a su hogar Su presencia atrajo la atención del rey Él también se enamoró de ella inmediatamente ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Y la felicidad brilló en su cara Le creció un hermoso par de alas Y se convirtió en la reina de las flores ¡Oh, guau, guía! No sé qué haría yo si alguna vez aterrizara en un mundo tan extraño Creo que estoy feliz donde estoy Para tus rimas Y cuentos favoritos ¡Y más! ¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Suscríbete aquí!